Bueno, ya está bien, que estamos todo el día de cháchara y eso no puede ser. El vídeo de hoy es prácticamente un vídeo de autoayuda. O sea, yo te recomiendo que lo veas porque es muy importante para ti, para tu vida, para el universo, para todo. Que no es porque lo haya hecho yo, ¿eh? Luces, cámara, acción. Acción, pero ¿qué acción? Lo primero que necesito saber es si delante de la cámara voy a estar yo, Iñaki, o una máscara, un personaje. En cine, en televisión, a veces en teatro, se busca la naturalidad. Se busca que quien esté delante parezca lo más real posible. Pero, ¿qué es ser natural? ¿Cómo soy yo realmente? Hoy vamos a dar un pequeño paseo por los teatros de Moscú. Allí veremos cómo y cuándo se empiezan a preocupar por esta naturalidad, de esta realidad. También nos acercaremos a la idea de la máscara social y el yo espejo. Desde la psicología se intenta averiguar cómo es realmente una persona y cómo esa realidad cambia dependiendo de la situación. ¿Vienes? Si te gustan mis viajes, suscríbete al canal. Y si quieres colaborar con este proyecto, puedes hacerlo por Paypal o Patreon. El Bolsoy es el teatro grande, el clásico, el más importante de Moscú. Teatro Bolsoy significa literalmente gran teatro. Hacen teatro, danza, ópera... Aunque lo más conocido seguramente del Bolsoy sea el ballet. No conocemos muchas obras de ballet, ¿verdad? Pero seguramente te acuerdas de la escena final de Billy Elliot. El lago de los cisnes se estrenó aquí en el Bolsoy, con escaso éxito al principio. Pero se fue reformando hasta llegar a ser la obra de ballet referencia número uno en todo el mundo. El Bolsoy es el segundo teatro más grande de Europa por detrás de la escala de Milán. Se inauguró en 1825 cuando Moscú no era la capital de Rusia. La obra que hicieron para la inauguración, la Cenicienta, del catalán Fernando Sor. El Bolsoy es un ejemplo de la arquitectura imperial rusa clásica. Es estilo imperio que es lo que es asiento de Europa. Primero en Francia con Napoleón y luego en el resto de países, intentando buscar toda la pompa del imperio romano. Después de casi 200 años en pie, zares, revoluciones, incendios, reconstrucciones, bombas, abandonos... Hicieron una reforma en profundidad buscando el estilo imperial original. Y lo volvieron a abrir en 2011. Una amiga moscovita dice que el Bolsoy en Moscú es, como para nosotros, Arzak. Puedes ir una o dos veces en la vida, no es para ir todo el rato. 200 euritos el menú de Arzak. En el Bolsoy, cuando escribo esto, hay un Romeo y Julieta a partir de 800 euros. A mí este mes me pilla un poco mal. La misma cara que pongo yo al ver estos precios la puso Stanislavski y compañía. En 1897, ya casi siglo XX, deciden que quieren hacer un teatro potente, pero al que pueda ir, quien quiera. Se crea entonces el Teatro de Arte de Moscú. ¡Hola! Si el edificio del Bolsoy era de un estilo totalmente clásico, el edificio del teatro del arte dará un salto a la modernidad. No hablamos de Le Corbusier todavía, pero salimos de ese clasicismo imperial inspirado en el imperio romano y llegamos a un edificio modernista. Ya hemos hablado en otro vídeo del modernismo en San Sebastián. Nos solemos fijar en lo estético. Siempre decimos que ese modernismo busca formas naturales y vemos curvas, formas de hojas, plantas en paredes y cristaleras, pero también es importante para el modernismo la necesidad de romper con el pasado, con lo clásico, con lo formal. Y si el edificio rompe con la arquitectura clásica, la compañía de teatro de mano de Stanislavski va a romper con todo lo clásico en la interpretación. Aquí, con este edificio y esta compañía, nace el teatro moderno. El teatro de arte de Moscú será durante muchos años el hogar de Stanislavski. A partir de Stanislavski se desarrollará, dicho mal y rápido, lo que se conoce como el método. Método de interpretación que será referencia mundial. En la interpretación se busca, como en la arquitectura, la ruptura con lo clásico. Buscamos la sensación de acercarnos a lo natural, a lo que nos rodea, sin artificios ni elocuencias. Y así también nos acercamos a lo real y natural que tenemos dentro. Otro día hablamos de Chekhov. Poco después de Stanislavski, estudió también en Rusia Grotowski. Se suele decir que hay dos grandes métodos de interpretación y que son antagónicos. Stanislavski y Grotowski. Parece que tienes que elegir uno de ellos, usarlo y ya está, ya tienes la interpretación perfecta. Como dice Thomas Richards, discípulo de Grotowski, no hay método posible. Lo que hay que hacer es aprender de uno mismo. La manera de Stanislavski es intentar recuperar emociones y sentimientos que ha tenido la persona para después aplicarlos como actor. Grotowski busca quitar la máscara detrás de la que vivimos habitualmente para protegernos en la vida y para no expresar nuestros sentimientos. La máscara en el teatro, la máscara en nuestra vida diaria. Hablamos de máscara social cuando cambiamos nuestra personalidad según la situación. O eres exactamente la misma persona cuando estás con tu jefe o con tu pareja. Normalmente hay cambios. A veces pueden ser extremos. De pequeños y en el colegio, una de las primeras cosas que aprendemos es a encajar en la estructura social. Utilizamos esta máscara social para encajar más fácilmente. Me presento ante la sociedad con una máscara. No actúo de la misma manera con mi madre que con mi pareja, en un bar que en el trabajo. En cada momento elijo la máscara adecuada a ese contexto social y dependiendo de lo que los otros esperan de mí. Está muy relacionada también con la idea de el yo espejo. Mi visión de mí mismo la creo observando la reacción del otro a las acciones que yo hago. En este proceso creo un imaginario social donde pienso cómo me perciben los demás. Dependiendo de esto me puedo colocar la máscara adecuada. ¿Y cuándo uso esta máscara? Fácil, todo el tiempo. Siempre que hay interacción uso esta máscara. Puede ser una máscara que esconda muy poquito lo que hay debajo, pero puede ser una máscara que no deje pasar nada de lo que hay detrás. Lo hacemos a veces conscientemente y muchas veces no. ¿Todo el tiempo, todo el tiempo? Yo diría que sí. Grotowski está buscando ese momento en el que nos quitamos toda máscara y aparecemos crudos y reales en escena, con menos construcción incluso que cuando estamos en la calle. Y si siempre tenemos una máscara puesta, ¿cómo sé quién soy yo en realidad? Cuando estoy solo, ¿no construyo una máscara para mí, para verme como yo quiero verme? Y si me importa mucho la opinión de los demás, ¿no acabaré con una colección enorme de máscaras tan grande que no sepa lo que hay debajo? Y aquí mi pregunta. ¿Es más marcada mi máscara cuando estoy delante del público? ¿Y cuando estoy grabando un vídeo para YouTube? Normalmente en YouTube, en la tele, en los escenarios, hay que estar con una energía siempre arriba. Me pongo una máscara de control, de poder, de venta. Me agota solo de pensarlo. Pero muchos programas de televisión, de YouTube, ahora, tienen siempre a esta gente súper energética en pantalla. Para mí, en mi canal, igual que en mi proyecto de teatro, que son proyectos hermanos, yo decido utilizar una máscara de Iñaki tranquilo y reposado. Intento que hable claro, fácil y bonito. Así que me pongo yo delante de la cámara, pero pienso que esto es un homenaje a la gente que sabe escuchar, que tiene mucho que compartir, aunque no sean las anécdotas más importantes y graciosas del universo. Y aquí estamos, en este equilibrio de energías. ¿Máscara? ¡Máscara! Cuando montas una obra de teatro, siempre tienes a alguien fuera dirigiendo. En mis primeros vídeos, sin dirección, en un medio nuevo, la pelea era, sonríe, pero natural, pero pronuncia, vocaliza, pero sonríe, que se te ha olvidado. Cuando grabo este vídeo llevo ya año y medio y casi 300 personas que seguís el canal. ¿Vamos mejorando o qué? ¡Suscríbete! ¡Bueno, adiós!